No me sirve esta lucha día a día contra la muerte, ofreciendo su vida y por aquí creo que están en el momento. Gracias por ver. Ahora llegamos a la obra. Aclaramos que la obra la vamos a poner, las distintas obras que ha donado aún, la vamos a poner en el Centro Regional de Montería de la Ciudad Rosario en homenaje a muchos de los donantes de sangre que día por día pasan por nuestra institución por el ciudadano para poder llegar con la capacidad de unidad de sangre que es el sector público fundamentalmente de nuestra provincia de Ciudad Rosario. Andrea, ¿una palabra? Sí, bueno, queremos agradecer, por supuesto, este es un trabajo que él hizo durante la pandemia en donde reconoció nuestro trabajo arduo a los chicos del CEMAR, que fueron los que iniciaron este trabajo con él, en conjunto, y los que se acercaron, y la importancia de la donación voluntaria, también desde la mano de la cultura y del arte, hace tiempo hicimos una colecta en donde pudimos demostrar que era totalmente convivible las dos cosas. Hoy estamos con una colecta a cada lado, y estamos presentando estas obras del señor Augusto Aizal, muy agradecidos porque hace visible nuestro trabajo diario. Yo represento a muchos de los que venimos a través, que están todos los días en este trabajo, que están cansados, que están agotados, que no han tenido ocasiones, y la verdad que queremos agradecerles enormemente que nos hagan desde esta posibilidad. Les desean muchísimas gracias, y les pido un minuto de aplauso para todos aquellos compañeros que nos encuentran en la parte sanitaria, porque el silencio ya lo tienen, y este minuto de aplauso, les pido un homenaje a ellos permanente en el mundo, y a aquellos que están ustedes acá presentes, que se han preguntado muchas veces, si llegan a volver vivos a sus casas, si realmente, cómo van a enfrentar día a día ante la muerte. Un aplauso a ustedes también, y a aquellos que no están en el mundo. Quisiera agradecer también este trabajo, gracias a una persona que cuando llega a Argentina, después de 15 años, nos abrió la puerta, la amistad, nos llevó a conocer también a tu amigo, acercarse al banco de sangre, a nuestro compañero Alberto García, que es el marco, por favor. A las necesidades de todos los trabajadores de la salud, de todos aquellos que están entre nosotros, y también día a día ofreciendo su vida en el medio de la pandemia, sacrificando realmente su vida, porque muchos compañeros se encontraban ya cansados, y salían adelante ellos día a día luchando contra la muerte. Por eso nombramos también el nombre de todos los compañeros que no están aquí. Finalmente, quiero comentarles que por un cuadro que me preguntaban, que representan a la mujer, símbolo de la lucha, de la resistencia de la humanidad, que simboliza la vida, la solidaridad, la sangre, que tenemos todos, no hay sangre azul, tenemos la misma sangre, y en el medio de la pandemia, la lucha contra la muerte. Una pandemia que arrasa día a día el mundo, una pandemia donde cada 30 minutos muere un personal en sanidad, un médico, un enfermero, un carrucero, hay demografía, un banco de sangre, donde las donaciones de sangre no alcanzan para luchar contra esta pandemia, y el día a día que uno se encuentra a través de los médicos y los profesionales de la salud, que salen a dar al pecho, que son los verdaderos héroes. Por eso acompañan también a este mural dos obras que representan a la lucha del banco de sangre, en la terapia, la solidaridad, se llama a él, y bota de sangre porque simboliza que todos somos iguales en el medio de una pandemia, nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Y este es el mensaje que realmente ha dado el jugado siempre, un mensaje de solidaridad, de ejemplo, son verdaderos combatientes y luchadores por la vida y la dignidad humana, defensores de derechos humanos, defensores de la vida. Realmente un grano poder estar con usted, doctor, y todos sus cuerpos profesionales que acompañan a la gente de esta comisión. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno. Y además queremos hacer un reconocimiento especial, le vamos a entregar una certificación de parte del procurario y del Ministerio de Salud, agradeciendo este puntamía inicial que estamos haciendo hoy, yo creo que celebrar la cultura junto a la salud, es algo que tenemos que hacer, sobre todo en las donaciones de sangre, nosotros tratamos de incluir a la sociedad a través de estos reflejos que uno, que tocan el alma, ¿no? porque mirar a veces en un cuarto también demuestra todo el trabajo que hicimos. Bueno, Mario, no sé si se lo creen. Es un gran honor, este reconocimiento, para mí, estos reconocimientos no tienen realmente un valor económico, sino un valor moral, un valor espiritual, un valor de compromiso en la vida de uno, en la carrera de uno, ¿no? que se hace por el compromiso con la vida, por la transformación de un mundo mejor, más justo, para todos, por una humanidad en paz, en el medio de tanta guerra. Es un gran honor, reciente, de esta parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.